El Ersteher Fussball Club Kaiserslautern, también conocido como FCK, y con el apodo Los Diablos Rojos, es un club de Alemania, situado en el estado federal Renania Palatinado de Alemania. Su fundación data de 1900, pero no fue hasta 1931 que adoptó su nombre definitivo de fútbol club Kaiserslautern. Sus partidos los disputa en el estadio Fritz Walter con una capacidad cercana para 49.780 espectadores. El estadio lleva el nombre del legandario jugador y capitán de la selección alemana, Fritz Walter, que en 1954 conquistó el Mundial de Fútbol ante Hungría. Antes el estadio llevaba el nombre de Bezenberg, por el que aún hoy en día se conoce. El Kaiserslautern fue miembro fundador de la Bundesliga en 1963, en la que jugó sin interrupción hasta 1996, año de su primer descenso a segunda división. Con cuatro títulos de liga, además de dos copas alemanas, el club es uno de los equipos con más prestigio en Alemania. En la clasificación alemana de todos los tiempos ocupa el décimo puesto. El club cuenta con alrededor de 17.500 socios. A nivel europeo, sus mayores logros fueron los cuartos de final de la Champions League en 1999, y dos veces logró llegar a semifinales de la Copa de la UEFA. Como algo único y histórico en la Bundesliga, está el hecho de haber sido en 1998, el primero en la Bundesliga que fue campeón después de ascender en la temporada anterior. Sus mejores épocas fueron los años 50 y 90, donde se sitúan todos sus títulos logrados. Antes de establecerse la Bundesliga, desde 1945 a 1963 se jugaban ligas regionales, llamadas Oberligen. El Fútbol Club Kaiserslautern fue diez veces campeón de la Oberliga suroeste. Los campeones de todas las Oberligen, clasificaban para jugar el campeonato de Alemania. EICI en 1951, el club se coronó por primera vez campeón alemán al imponerse contra el Preus en Manstar por 2-1. Dos años más tarde, en 1953, logran su segundo campeonato de Alemania, al imponerse a su ferrimo local rival VfB Stuttgart por un contundente por 4-1. El año siguiente lamentablemente perdieron la final sorprendentemente por 1-5 contra el Hannover. En esa época el Kaiserslautern aportó varios jugadores a la selección alemana que fue campeona del mundo. Una vez en la Bundesliga, el club tuvo una buena racha de cinco temporadas seguidas de 1978 a 1983 clasificándose continuamente para la Copa de la UEFA. En 1991 se logró sorprendentemente el primer título en la Bundesliga, el tercero como campeón de Alemania. En 1990 y 1996 lograron los dos únicos títulos de la Copa de Alemania que tienen en su poder. A los aficionados y al equipo se les conoce también como a los Diablos Rojos. El Kaiserslautern tiene uno de los más altos promedios de asistencia de público a los estadios en Alemania, aún en las temporadas que han estado en segunda división, la asistencia siempre fue muy alta. Hasta la temporada 2017 a 18, el club cuenta con 44 temporadas en la Bundesliga y 11 en la segunda Bundesliga. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.